hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal divo neos en esta ocasión les traigo un diseño clásico para estas temporadas navideñas o posadas como ustedes quieran decir este acrílico es el color negro de fantasy neos es el 02 es pues un acrílico que cualquier cualquiera de nosotros tenemos en nuestra mesa de trabajo y este es el acrílico de la colección crismas que es plata fugaz así se llama este este acrílico de esta colección es el de la colección crismas y pues bueno vamos a estar elaborando este diseño se diseñó a ser en unas uñas muy cortas es el número 4 para todas aquellas personas que le gustan lo tipo de salón o que no les gusta mucha calosa las uñas con muchas piedras así pues es un diseño muy apropiado para todas estas suscriptoras que tengo de estos gustos y pero la verdad realmente me gustó bastante porque aunque no tenga muchas piedritas aunque no esté muy largo el diseño si está bonito lo vamos a estar aplicando hasta el número 4 como ya les dije anteriormente si estamos haciendo uñas esculturales hay que irnos fijando muy bien en los laterales para que no nos queden los faldones muy bajos ni los laterales muy gruesos y no nos quede muy ancha la uña y el momento de estar limando nos llevemos más tiempo perdamos más tiempo en la lima que en lo que hicimos las uñas bueno aquí como pueden ver hice el francés del número 4 la la uña y a continuación vamos a estar poniendo otra perla en el área de peralte recuerden que estas uñas aunque sean de menor tamaño o más cortas deben de llevar un peralte suficientemente en grueso o adecuado para ese tipo de largos de uñas para en caso de que ustedes sufran un accidente no se les vaya a quebrar y se vayan a maltratar sus uñas eso es muy importante porque recuerden que cuando son uñas esculturales pues tiende a quebrar la uña y a dañar también su uña natural o sea también se traen su uña natural si son con tip pues con tip es mucho más fácil porque ya tenemos la base hecha como quien dice y ya solamente es rellenar la base bueno aquí estamos poniendo la perla en el área de cutícula recuerden que deben de no llegar a tocar piel y si la tocaron hay que retirar el exceso donde hayan tocado para que no tengan o no sufran de levantamiento prematuro ya en esta uña que es la del dedo del medio vamos a estar aplicando toda la base del color negro desde borde libre donde empieza la uña natural con la forma escultural y la vamos a llevar de igual manera haciendo la francesita del número 4 espero les guste este diseño chicas espero les guste mucho es de salón pero la verdad es muy vendible para todas aquellas personas que se dedican a esto de las uñas es muy vendible para tenerlo en su área de trabajo para ofrecerlo a las clientas la verdad está muy bonito y es muy fácil de hacer y este pues no duras nada de tiempo en hacerlo como son uñas cortas no se dura nada nada en hacer este tipo de diseños y este pues yo solamente les traigo una idea más para estas fiestas navideñas o para el día a día que lo puedan llevar también este diseño y para su salón les quiero dar muchas gracias por todos los comentarios que me han estado dejando en el video anterior que subí la verdad esas uñas me encantaron espero que también a ustedes les hayan gustado bastante que lo compartan el video para eso para mí es muy importante chicas que compartan los videos que yo les paso a compartir a ustedes con eso me estarían ayudando mucho sería de mucha ayuda y pues gracias a todas aquellas personas que me comentan que me dejan sus likes y pues nada aquí vamos a seguir haciendo este diseño que es muy sencillito recuerda que si te pasas la área de piel hay que limpiar lo más rápido posible antes de que seque el acrílico para que no tengas el sufrimiento de levantamiento prematuro y como pueden ver aquí estamos haciendo una media luna en el área de cutícula de esta uña para darle un poco de luz aquí solamente lo estoy poniendo así más o menos tapando el área de cutícula ya después mojo el pincel y como pueden ver aquí le voy a empezar a dar la forma de una media luna quitando todo el excedente que me pueda haber quedado un poquito más abajito tratándolo de quitar todo y después lo voy a ir aplanando aquí como pueden ver para saturar lo que es el color y que no se vea lo que es la base negra de abajo aquí humedecí la punta negra lo que es donde se ve el tono negro para el momento de encapsular no te queden las burbujitas ni los puntos blancos esos que tienden a quedar si la base está muy seca solamente vamos a encapsular de dos perlas porque puesto que la uña es muy pequeña solamente con dos perlas es más que suficiente es para no engrosar demasiado la uña y al momento de estar limando tengamos más dificultad en ella y nos llevemos más tiempo perdido en lo que vamos a estar limando así es como quedaron encapsuladas y aquí vamos a pasar a limar vamos a limar primero faldones hay que retirar el exceso si tú te fijas yo la uña la estructuré o la formé lo más perfecto que se pudo no perfecto perfecto porque nadie no es perfecto pero la traté de estructurar lo mejor que pude para el momento de limar no llevarme mucho tiempo y dar solamente un ligero limado y darle estructura a la uña pasar a limado, al pulido limado, después pulido y ya una vez que termine de limar esto como ya les dije vamos a pasar a pulir ya después de pulir fui a laver las manos para retirar cualquier tipo de polvo para al momento de yo poner mi gel no contaminarlo con estos pequeños partículas o polvito que te pueda llegar a quedar en la uña y no contaminar nuestro gel y en este video no usé resina para pegar los cristales que voy a estar pegando solamente con la misma pegosidad del gel finalizador fue con lo que los estuve adheriendo o adheriendo sí, adheriendo pero porque pues era un diseño muy fácil y solamente les quería mostrar una idea más para estas temporadas y pues bueno aquí como pueden ver este es el gel que estoy utilizando es el de Fantasy Neos es recomendadísimo está la verdad muy padre donde lo puedan conseguir yo en la descripción del video como siempre les digo le dejo un link de la tienda donde yo voy ya si gustan ustedes echarle un vistazo o hacer sus pedidos pues ya es de cada quien yo solamente se los paso a compartir y aquí como pueden ver estoy dándole finalizado con el gel de Fantasy Neos y con el cual voy a empezar a adherir las piedritas esto yo lo hago porque es un video solamente para mostrarles una idea más chicas pero ya ustedes a una clienta recuerden que siempre las piedras se deben de pegar con resina y si las piedras son muy grandes yo les aconsejo que las peguen con una perlita de acrílico cristalino o con gel de construcción si es que lo tienen pero si no con acrílico cristalino si las piedras son muy grandes o también como los dijes la bisutería se puede pegar con una perlita de acrílico cristalino me decían que les enseñara como pegar las chicas pero la verdad pues es súper fácil solamente ponen una perlita de acrílico cristalino y ponen la bisutería y ya quedaría listo y no se les despega créanme que no se les despega y pues bueno ya casi lo vamos a terminar este diseño esperando que les sea de todo su agrado que les guste que me dejen sus comentarios se suscriban al canal si andas de casualidad por este rumbo que me dejes tus likes tus comentarios que cliques en la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video no te los pierdas y este es al día a día con mis videos que estoy subiendo videos a diario y pues esperando que sean de todo su agrado aquí solamente les mostré esta uña donde pegué las cristales y a continuación les voy a enseñar el resultado que es este a mi la verdad me gustó bastante espero que también a ustedes son unas uñas muy de tipo de salón muy clásicas pero la verdad son muy vendibles y son para tipo estas temporadas o hasta para una boda porque si están bonitas y pues ustedes ya sabrán si las quieren recrear si las quieren recrear compartanmelas y compartan también este video en sus redes sociales en la que ustedes tengan facebook, instagram o donde quieran que eso sería de mucha ayuda para mi y pues bueno ya sin nada más que decir les dejo viendo este hermoso diseño la verdad esta precioso ah no olviden echarse aceite de cutícula en esa área para hidratarla y dar un ligero masaje por todo lo que se lleva el estrés esa parte por la limada y todo eso y pues bueno este es el resultado para todas aquellas chicas que no les gustan las uñas largas o no les gustan muchas calosas esa es una muy buena opción y pues bueno chicas ya me despido ya no tengo nada que decir ya no me salen palabras para decirles solamente que muchas gracias por tanto apoyo al canal que Dios me las bendiga que me las cuide recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diego Neos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdés Chayito Valdés Chayito Valdés Chayito Valdés Chayito Valdés Gracias.